El Cantón de Osa está lleno de maravillas naturales. Estos atractivos los supieron aprovechar muy bien en el Ayuntamiento de Osa, y esto les permitió ganar el premio a la mejor municipalidad turística que fue otorgado por Canatur. El premio fue recibido por Michael Rugama, quien es el coordinador de la Oficina de Turismo, por parte de la vicepresidenta Annalena Chacón, el ministro de Turismo Mauricio Ventura, y de la presidenta de Canatur, Isabel Vargas. Esto gracias a la labor y el esfuerzo de muchos compañeros acá en la municipalidad, en el ámbito turístico, lo que se destaca mayormente en Canatur es la innovación en cuanto a la manera que se ha venido desarrollando la labor municipal y el desarrollo de estrategias, el desarrollo de herramientas, entre ellas la cual ya conocemos muy bien nosotros acá, la página web de turismo municipal, que es una herramienta muy, muy innovadora, pero son una de las razones principales por las cuales ellos consideran otorgarnos este mérito. Con este reconocimiento esperan seguir adelante. En la municipalidad elaboraron un plan estratégico de promoción turística para llevar a cabo una campaña en el cantón. Es de gran orgullo, sinceramente es algo que lo motiva a uno, y yo sé que a los demás compañeros también que han estado allí al lado de uno, es de gran gratificación, sinceramente uno se siente muy, muy motivado. Sabemos que hay mucho por hacer también, faltan muchas cosas por hacer, sin embargo ese reconocimiento pues viene a llenarlo uno de más inspiración, llenarle de más fuerzas, hay muchos campos también en los que tenemos que seguir trabajando a través de la oficina de turismo. Para dar a conocer todo lo que posee OSA cuentan con una página web, triple o punto turismo e inmunideosa punto com. Una herramienta de mercadeo gratuita, a disposición para todos los comerciantes, todos los emprendedores del cantón de OSA. En esta página lo que llevamos a cabo es la promoción de los diferentes bienes, servicios que ofrecen nuestros habitantes a través de sus diferentes empresas o establecimientos turísticos. Le facilitamos a ellos todo lo que es la promoción mediante esta página web de manera gratuita. Quiero recalcar que gracias a esta página web fue uno de los puntos más importantes por los cuales fuimos premiados en esta actividad, este evento de Cana Tour. ¿Ahora qué viene? Podemos encontrar no solamente toda la oferta turística, no solamente los diferentes emprendimientos familiares que encontramos dentro de nuestro cantón, sino también los destinos turísticos. Es una página muy, muy amigable, es toda su interfaz, es muy fácil de accesar a ella. También podremos allí asociar todos los lugares turísticos por medio de Google Maps, así que si alguien se encuentra en una zona muy distante a nuestro cantón. Con este reconocimiento esperan seguir adelante, dando a conocer cada uno de los atractivos que tiene este cantón. ¡Gracias!